¡Suscríbete! Que ninguno de ellos se pierda, Padre Te ruego, Señor, que el propósito y el plan que tienes para cada uno de ellos Se ha llevado a cabo, Señor Yo te pido, Padre, que tú pongas en tu corazón, Señor Esa necesidad, esa necesidad, ese anhelo y ese amor, Padre Por buscar de ti, Señor Yo te ruego, Padre, que tú te sientas Mi corazón se une A la melodía angélica Realmente venimos a la reunión de jóvenes a conocer el carácter de Dios Conocernos un poco más Conocernos un poco más Conocernos un poco más Pero la grande diferencia es que la buscamos con gente de nuestra edad Para comer Ahí está Nos reunimos para convivir Para platicar Para ser amigos Ya, ya, ya Somos muy intencionales con este video Para invitarte a formar parte de las reuniones de jóvenes Si estás estudiando en la universidad O estás trabajando O estás haciendo ya algo fuera del campo de la universidad Y tener más o menos en promedio de 19 años para arriba Te invitamos a que formes parte de este grupo de universitarios y profesionales Nos reunimos ya cada 15 días en instalaciones del Instituto Nobel Y puedes acercarte Nosotros te vamos a dar más datos acerca de la reunión También si estás en secundaria En preparatoria o quizás ya en el último año de primaria Te puedas acercar a nosotros también cada 15 días Los días sábados Nos estamos reuniendo con los juveniles Entonces te invitamos a que puedas formar parte de esto Te invitamos a que puedas unirte a nosotros Así que muchas gracias Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 Gracias.